Y este es el escenario Wiria Polomino Chacaliki de Racedal para cantarte y ahora... ¡Jugia mi gente! Cuando el beso ven, cuéntale, dile que anoche tuviste conmigo, dile que anoche tuviste conmigo, dile que anoche tuviste conmigo, dile que... Cuando el beso ven, cuéntale, dile que anoche tuviste conmigo, 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 dile... Dile que anoche tuviste conmigo, 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 dile que Quiero que no te olvides, soy un maravilloso Pero eso no te quedas conmigo Porque estoy sufriendo cariño Será mejor que esta noche te abrimo Hola, 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 hola Es tu marina, muchacha Cuando te conmigo Cuando te conmigo Cuéntale Dile que anoche tú viste conmigo Dile que anoche tú viste conmigo Dile Dile que no te olvides Dile que anoche tú viste conmigo 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 Dile Quiero agradecer a todos los amores Eso es lo que no te quedas contigo No quiero tener tu pie tan animalito Será un buen día no te lo tengo Vamos a seguir bailando, disfrutando El bonito espectáculo Para agarrar Para agarrar con mucho cariño Vaya que buena, que sabor Hola, dos, tres Cumbia sabrosa mi gente Pero la que está chéverísima Y todo el Agustino Vamos a bailar y a gozar Con toda la cumbia peruana Aquí en el escenario William Palomino Chacarín Internacional ¡Cumbia ley! Toma, toma Escucha Y ahora todos juntos cantamos a ver como pasa Como cantamos todos juntos a ver Ahora, 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 ahora Amores hay, cariño hay, continuitos son futeros Amores hay, cariño hay, continuitos son futeros El alma de ese lugar, todo salga de mi formato ¡Wiii! El alma de ese lugar, todo salga de mi turbiento Rai Y amor, amor y le odio Sin que nadie compene Y amor, amor y le odio Sin que nadie se ha falado su ¡Io no hay, cariño! ¡ORLA AFILA ISI! ¡Cambarin! ¡Ese maní! ¡De cariño a Guasar! Con cariño Oiga, Rai Agarró la Peruana Pero yo quiero Ronald con mucho cariño y ahora avisa mi gente Con sabor, con sabor Música Música Siempre, siempre, siempre te amaré Gracias Para Parines de Cielo Para Parines de Cielo, con mucho cariño La gente del tren de Huáscar Vamos a ver Música Música Vamos a seguir bailando, gozando, disfrutando ya Con la gente bonita que nos acompaña el día de hoy Música Y me la roda, el pericurio roda La gente de Luleta, el de Peñel De Agustino, vamos a un chacarán Y me la roda Música Y esto es Otro Ocho Punto Y te amo La gente de Cielo La gente de Maca Con sabor Para Parines de Cielo Rito de Llego Música Música Y es ese Música Vamos a ver Música Ahora Música Música Que recibí amor y sin llorar, mi corazón dejó querido Que había venido a llorar, solito de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Solito de sufrir, solito de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Sí, mi amor Que recibí amor y sin llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Lanza Toro, Lanza Matador 9-8 Lucero La 10 de julio La 10 de julio La 10 de julio Junto a ti Pensando solo en ti, que vas a regresar Solito de sufrir, solito de llorar 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 Pensando solo en ti, que vas a regresar Pensando solo en ti, que vas a regresar Solito de sufrir, solito de llorar 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 Continúa Ay se me sale, ay se me sale El pechocho, el pechocho El pechito se me sale El pechocho, el pechocho 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 El pechocho, 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 el pechocho, el pechocho Gracias.